Estamos. El doctor Walter Ponce con nosotros, titular del Centro Oncológico de las Sierras. Doctor, a ver, primero desde lo general a lo particular, ¿cuáles fueron las principales novedades o aquellas cosas que más les sorprendió para bien a los oncólogos en este encuentro? Bueno, este encuentro sorprendió incluso a las autoridades de la Asociación Americana por el número de participantes, casi 40.000 participantes de todo el mundo. ¿40.000? Sí, es algo que sobrepasó lo que venía realizándose años anteriores. 32.000 profesionales, lógicamente que después participa toda la industria farmacéutica, periodistas ligados a la información médica, y eso conformaron casi los 40.000 participantes en el evento. Se realiza justamente en Chicago porque es uno de los centros de convención, el McCormick, donde puede albergar semejante cantidad de población, ¿no? No hay muchos centros de convenciones en el mundo que pueda albergar tanta cantidad de gente. Bueno, las premisas de este Congreso fueron muy puntuales. Hoy en día, y ya incluso hemos hablado en algunas oportunidades, de las terapias dirigidas y de las terapias de precisión. Pero el hincapié que ha dado incluso el presidente Bruce Johnson en este Congreso ha sido que todo este tipo de avance, y en los cuales todavía faltan, ¿no es cierto?, aprender mucho de todo esto, es constante el aprendizaje, si bien abrumador, pero que pueda llegar a ser alcanzado por toda la población, lo cual no significa algo sencillo, no simple, porque tiene muchas implicancias, son terapias de altos costos, y ahí empiezan, lógicamente, las dificultades en los distintos países del mundo, y más aún en los emergentes. Entonces, bueno, pero es una de las políticas que tiene la asociación para seguir trabajando en esto y que pueda alcanzarse incluso a las poblaciones más vulnerables. ¿Cuáles fueron específicamente las premisas de este Congreso tan grande? Bueno, justamente, todo esto conlleva a que las terapéuticas o ideológicas tienen un costo muy elevado. No todas las aseguradoras y los países pueden afrontar, si bien contamos, Argentina cuenta con un gran número y estamos en un gran avance en ese sentido, en una gran ventaja, diría, comparado a otros países, incluso vecinos de Latinoamérica. Y otros países, incluso europeos, no tienen también todas las moléculas que se pueden contar hoy para estos avances de los cuales estamos hablando. Pero bueno, se está trabajando en eso, ¿no es cierto?, y tratar de unificar los criterios para que todos los países también puedan acceder a este tipo de terapéuticas. Lo cual hace relevancias muy significativas, fundamentalmente, si bien estas terapias dirigidas o de precisión, ¿no es cierto?, a qué van apuntadas. A tener menor costo humano en el sentido de los perjuicios y efectos secundarios que puede causar una terapéutica tradicional, hablemos de la quimioterapia tradicional, son terapéuticas que han demostrado en muchas patologías beneficios muy significativos en sobrevida y en curabilidad, pero también hay que asumir que los costos de estas terapéuticas son altísimos. Por eso se las denomina. Las terapéuticas que uno conoce ahora, comúnmente acá por lo menos en la Argentina, que son la quimioterapia y los rayos, ¿no? Sí, el tratamiento del cáncer es un tratamiento multidisciplinario, siempre lo vamos a decir, ¿no es cierto?, no es como en otras patologías que con un antibiótico podemos curar una infección, ¿no es cierto?, acá intervenimos muchas disciplinas y las cuales tenemos que estar íntimamente relacionadas para poder lograr el mejor objetivo para ese paciente. Si no, no sirve de nada, fracasamos. Si no tenemos ese concepto del interdiálogo y el aprendizaje y estar constantemente informados para brindar al paciente lo mejor, lo que hoy podemos determinar. De esa manera es lo que vamos a lograr, ¿no es cierto?, las distintas terapéuticas con el mejor costo-beneficio humano. Y lógicamente siempre lo que vamos a atender es a la curabilidad. Se curan más pacientes de cáncer, sin duda, pero tenemos que tratar mancomunadamente. En el próximo blog que estamos hablando con el doctor Walter Ponce, en un punteo sobre algunos temas que se vieron ahí en Estados Unidos, vamos a hablar del cáncer de mama y a ver si hay alguna posibilidad de evitar la quimioterapia en algún tipo de cáncer de mama. Es uno de los temas que Walter nos plantea, que se trató allí en el Congreso. Vamos a ver en qué casos, y creo que es algo interesante porque lamentablemente el tema del cáncer de mama es uno de los cánceres con mayor incidencia en las mujeres, ¿verdad? Sin duda. ¿Charlamos de esto en el próximo bloque? Sí, con gusto. A estar muy atentos. Sí, del tema también de hacer mucho hincapié en la prevención y en estadísticas también. El doctor Walter Ponce, jefe del Servicio de Oncología del Hospital y titular del Centro Oncológico de las Sierras, está con nosotros. Continuamos aquí en el desayuno de Tandil Despierta con el doctor Walter Ponce, el jefe de Servicio de Oncología del Hospital Ramón Santa Marina. Doctor, ¿qué pasa con el cáncer de mama si podemos, como comúnmente decimos, agarrarlo a tiempo? ¿Hay nuevas metodologías por ahí para hacer tratamiento? A ver, yo les voy a hablar sobre algo puntual que ha salido y que fue repercusión en todo el periodismo del mundo, que fue a propósito de este evento. Es un estudio que viene realizándose desde hace 9, 10 años, que es el estudio Taylor. ¿Y qué fue lo llamativo y llamó la atención pública? Es que, a ver, el cáncer de mama es la patología más frecuente neoplásica en la mujer, ¿no es cierto? Y de este grupo de estudio, en este estudio, se incluyeron 10.000 pacientes, aproximadamente 10.200 pacientes, de todo el mundo, Argentina incluso también participó, en los cuales se estudió puntualmente que algunas de las pacientes con pronóstico de bajos riesgos y que tenían ciertas características, como por ejemplo la dependencia de los receptores hormonales, de estrógenos y progesterona positivos, y una proteína HER2 negativa, tanto los receptores hormonales, les voy a hacer un chiquitito para que sepan, se encuentran tanto en la superficie como en el interior de la célula, ¿no es cierto?, y que promueven el crecimiento celular, las hormonas, ¿no es cierto?, como así también la proteína HER2, que es la gatoxina, la cual también promueve a que el crecimiento celular se haga mucho más pronunciado. Lo digo así simple para que se pueda comprender. Lógicamente que este es el grupo más frecuente de tumores que observamos en la práctica, ¿no es cierto?, y que se observa estadísticamente de los cánceres de mama. En estadios, lógicamente tempranos, y que a su vez con los ganglios de la axila, que es un estudio sistemático, ¿no es cierto?, que se hace mediante hoy el estudio del ganglio sentinela, son negativos. Eso implica un bajo riesgo, ¿sí?, o un buen pronóstico para ese tipo de pacientes, a los cuales hoy el tratamiento estándar es lógicamente lo que se denomina la terapéutica luego de la cirugía, ¿no es cierto?, el tratamiento adxuvante que se le hace habitualmente, hormonoterapia y quimioterapia adxuvante. Se ha estudiado que, determinando por una técnica, ¿no es cierto?, sobre el estudio celular, de esa biopsia del tumor de la mama, el estudio de los 21 genes, que se denomina un test de Oncotay, en los cuales nosotros podemos determinar mediante este estudio, lo cual se hace aquí en Argentina, no así lo cubren las obras sociales, porque es un estudio costoso, lamentablemente, este, pero se va a llegar a eso, en el cual, algunas sí lo cubran, algunas prepagas lo cubren, ¿no es cierto?, otras no. No está en el PMO. Pero no está, exacto. En el cual nosotros podemos determinar de esa manera qué paciente se beneficia, ¿no es cierto?, con uno u otro tratamiento. Bueno, de estos 10.000 pacientes, 6.000 se encontraban en ese rango de intermedio. ¿Por qué digo rango intermedio? Porque se analizó que los que tenían un score, ¿no es cierto?, un rango que oscilaba entre 26 a 100, no era duda, o no había duda, que esos pacientes sí debían hacer hormonoterapia más quimioterapia, ¿sí? Como así también los que se encontraban entre 1 y 10. En esos no había duda que había que hacerle hormonoterapia. Solamente. Pero no estaba estudiado el rango entre 11 y 25, ¿verdad? Y eso representa el 40% de las pacientes, lo cual es muy significativo. Este estudio que resaltó fundamentalmente, y de ahí la noticia, ¿no es cierto?, que el beneficio que tuvo y que se analizaron los dos grupos en los cuales se pusieron al azar divididos en dos grupos, unos que hicieron hormonoterapia sola y otros que hicieron hormonoterapia más quimioterapia, no hubo ninguna diferencia. La diferencia fue simplemente del 83 y del 84%, respectivamente, entre uno y otro, lo cual se evidenció al cabo de los nueve años y medio de estudio de esos pacientes que ninguno había tenido una recurrencia, ¿no es cierto?, recurrencia es cuando hay una recaída posterior al tratamiento adxuvante. Correcto. Y eso, lógicamente, es un adelanto muy importante, si bien fue un estudio que es más de análisis y de logística, de pensamiento, ¿no es cierto?, al conocer todos estos factores biológicos en una determinada patología como es el cáncer de mama y en un subgrupo de pacientes, pero que representa a una población muy numerosa, en el cual pueden beneficiarse de no hacer quimioterapia cuando hoy habitualmente el estándar es hacer. Interesante. Doctor, nos van a quedar un montón de temas y me parece que va a ser como para invitarlo la próxima vez porque son todos temas interesantes, pero aprovechamos a hablar de algún mensaje. Soy Beatriz, paciente oncológica, un beso enorme a todos y gracias por el trato que recibí en el hospital. Estoy en la etapa final, dice, tengo etapa final del tratamiento, por favor, que se entienda bien. Tengo 36 años y si se puede y agradece al doctor Ponce. Saludos al doctor Ponce y los papás de Pepe Fernández. Buenos días, Claudio y Paola. Admiro al doctor Ponce, es el mejor profesional y humano con toda la gente. Le deseo lo mejor, que Dios lo bendiga siempre. Mari de Villa Italia. Bueno, algunos de los mensajes que han llegado para el doctor Ponce. Nos quedaron muchos temas, doctor, tratados en el encuentro este. Yo, algo te había comentado, Claudio, que sería difícil abordar todos los temas. Sí. Porque, lógicamente, las novedades son constantes, abrumadoras y, lógicamente, que... Pero algo, Paula, vos dijiste. No dejar de hacer prevención, ¿sí? Y es fundamental, porque en eso se basa la posibilidad de llegar a la curabilidad, como de toda enfermedad. Entonces, ser conscientes, promocionar la salud y divulgar es lo más importante. La labor que ustedes hacen en estos minutos, en estos espacios que tienen, es fundamental. Lo cual, personalmente, se los agradezco. Porque es un servicio que le estamos brindando a la comunidad, que muchas veces no tiene toda la información, pero sí que no dejen de hacerse los controles con su médico, que lo charlen, porque hoy la accesibilidad es mucho más fluida y de esa manera... Podemos evitar muchas muertes, ¿no? Porque el cáncer, sobre todo, es una... Si lo agarramos a tiempo, podemos salvarnos. Ya después se complica más, cada vez más. Sin duda, cuando la enfermedad es diseminada, no podemos hablar de curabilidad. Pero gran porcentaje hoy de los pacientes a los cuales se diagnostica un cáncer, es curable. Qué bueno. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes, como siempre. Un placer. El doctor Walter Ponce, médico oncólogo, charlando con nosotros. Bueno, es el responsable del servicio de oncología del hospital y titular del Centro Oncológico de la Sierra.